No te pierdas hoy, el próximo episodio de Romance a la Vuelta. Jasmine, necesito que Atej salga de ese vecindario. Señora Gulris, nosotros no decidimos por él. Atej puede quedarse en el departamento el tiempo que quiera. Ya nos vamos. Cada uno se irá a su casa. Es suficiente por hoy. Un nuevo episodio de Romance a la Vuelta. Hoy, solo por Canal de Drama.